Ya un pierna Y sin pensarlo bien Yo trataría igual Sigo pensando todo el tiempo ¿Cuál sería tu final? Los días al pasar Se van volviendo igual Sigo pensando en tus ojos Y en tu forma de hablar Quiero echarme en tus piedras Para descansar Quiero echarme en tus piernas Para descansar Quiero echarme Quiero echarme Quiero echarme en tus piernas Para descansar Quiero echarme en tus piernas 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 Quiero regal en el sol Gracias por ver el video.